Hola queridos lectores y lectoras, el cuento de hoy es Desde un caracol a una paleta Escrito por Valeria Núñez Cortés Ilustrado por Jessica Oakman Hay una tienda cerca de un parque Y en sus vidrinas enormes se podían ver Deliciosas paletas de caramelo Mmmmm, que ricas Pegado al vidrio, estaba un niño con ojos ilusionados Por tomar uno de sus dulces Pero cuando vio el precio, se desaventó Revisó sus bolsillos, pero solo encontró dos canicas Y un envoltorio de chocolate que se había comido hace dos semanas atrás Con su rostro hacia abajo y desalentado Comenzó a caminar hacia su casa En su camino casi pisa un pequeño caracol Pero alcanzó a verlo y se detuvo Tomó el caracol y dijo Ten cuidado pequeño amigo, te ayudaré a cruzar la calle Y te dejaré en el parque donde estarás más seguro El niño cruzó la calle y dejó al caracol en la hoja de un arbusto Y se marchó El caracol estaba muy sorprendido De que alguien tan grande como un humano Tuviera la gentileza de ayudar a alguien tan pequeño como él Estaba tan agradecido por el tierno y desinteresado gesto del niño Que decidió hacer algo por los demás Así como este humano hizo por él Mientras se arrastraba por un camino Se encontró con una gran conmoción de un grupo de hormigas Que trataban de mover una gigantesca hoja Que cayó sobre su línea de marcha Y interrumpía su trabajo El caracol se acercó Y empezó a ayudarlas a empujar la gigantesca hoja Hasta que lograron sacarla del camino Las hormigas les dijeron Muchas gracias tan buen amigo ¿Hay algo que podamos hacer por ti? El caracol dijo De nada, no necesito nada Pero si quieren pueden hacer algo por ahí en que estén problemas Dijo mientras se marchaba Las hormigas siguieron su marcha a su hormiguero Y cuando estaban a punto de entrar escucharon un chillido ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! Era un pobre escarabajo Que estaba volteado Trataba de darse la vuelta Pero no lo lograba Las hormigas se acercaron a ayudarlo para voltearlo ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Con fuerza! Gritaron a mí y sonó El escarabajo pudo retomar su posición original Y siendo capaz de volver a caminar Dijo ¡Gracias! ¡Cómo puedo pagárselo! Mientras tiraba sus seis patas de arriba hacia abajo Y besaba a la tierra El grupo de hormigas al igual que el caracol Dijeron ¡De nada! ¡No necesitamos nada! ¡Pero si quieres puedes ayudar a alguien que esté en problemas! Y juntas volvieron a su hormiguero Al otro día comiendo una deliciosa hoja fresca En la cima de una margarita Estaba el escarabajo Cuando de repente Observó un fuerte aleteo Bajo un arbusto de muelas silvestres Era un pajarito pequeño Que tenía enredada una de sus patas Con el hilo de una cometa Que uno de los niños del parque había perdido El hilo se había enredado en una de las ramas del arbusto Impidiendo que este ave pudiera volar El escarabajo recordó lo que las hormigas le dijeron Y se fue a ayudar a la vetrapada ¡Cálmate! ¡No aletes! ¡Que será peor! Dijo el escarabajo Con un poco de temor Ya que las aves comen insectos como él El pequeño pajarito Escuchó la voz chillona Se calmó Y dejó de tratar de volar El temeroso y amable amiguito Comenzó a cortar el hilo Con sus fuertes tenazas Y liberó al pajarito Muchas gracias pequeño amigo ¿Qué puedo hacer por ti? Dijo el pajarito muy feliz de poder volver a volar El escarabajo dijo Si no me comes Estaría bien por mí Contestó el insecto Asustado Con sus seis patas Por supuesto que no ¿Pero hay algo más que quieras que haga por ti? Dijo el ave Muy entusiasmada De hacer algo Por quien le había liberado El escarabajo ya sin miedo Recordó lo que las hormigas le dijeron Y le dijo al pajarito Nada más Pero cuando veas a alguien en problemas Ayúdalo tú también Y se marchó Para seguir disfrutando De su deliciosa hoja El ave volvió a volar Y a disfrutar de la deliciosa brisa Cuando de repente Escuchó un maullido de dolor Miau 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 Era un gato en el tejado En un edificio cerca del parque El ave Terrizó junto al triste gato Y preguntó con tono de preocupación ¿Qué te pasa? Miau Me duele mi pata Cada vez que pillo Dijo llorando El desaportunado gato El ave recordó Lo que le dijo el escarabajo En cuanto ayudara a otros Y entonces Se acercó a la pata del gato Y vio que tenía una espina clavada Acercó su pico Tomó la espina Y ¡ZAS! Rápidamente la arrancó de un jalón El gatito gritó de dolor Por un momento Y comenzó a lamerse su pata Miau Gracias pajarito ¿Puedo hacer algo por ti? El ave retomó el vuelo Y dijo mientras aleteaba De nada No necesito nada Pero si quieres Haz algo bueno Por alguien más Estaría muy bien Adiós Y feliz Se fue volando El gato se despidió Del pajarito Y comenzó a bajar Del tejado Y se dirigió al parque Donde encontró un perro Que estaba tratando De treparo a un árbol Para bajar una pelota Saltaba Y ladraba Pero no lo conseguía El gato se rió un poco Y lo ignoró Pero recordó Las palabras del pájaro Que le ayudó a aliviar Aquel insoportable dolor De su pata Volvió donde estaba el perro Se subió al árbol Con gran agilidad Y empujó la pelota El perro saltó de alegría Y atrapó la pelota Diciendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! 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 Estaba muy feliz Y movía su cola ¿Hay algo que pueda hacer por ti? De nada No necesito nada Dijo el orgulloso gato Que estaba marchándose Pero recordó Lo que el ave Le dijo Cuando le preguntó Lo mismo Espera Sé si hay algo Pero no para mí Solo haz algo bueno Por alguien más El perro afirmó con la cabeza Mientras tenía La pelota en su hocico Y se fue con su amo Le entregó la pelota A su anciano Y cansado amo El anciano dijo ¡Vamos Bobby! ¡Ya es tiempo De que abramos la tienda! El viejo tomó sus llaves Y abrió la puerta El perro se acostó Al lado de su amo Mientras que el viejo Atendía a sus clientes Él comenzó a pensar En lo que le había dicho el gato En ese momento Apareció en la vitrina De la tienda El niño que por varios días Veía que estaba pegado A la ventana Y saboreaba con sus ojos Las paletas de dulces Pero cada día se marchaba Sin entrar a comprar una Muy triste El perro se dio cuenta Que el pobre niño Quería comer una de ellas Comenzó a ladrar Y tornear a su amo Hacia la vitrina El anciano no entendía Que pasaba Hasta que observó Hacia afuera Y vio al pequeño El niño ya pegado En la vitrina Se asustó Y se avergonzó Al ver al hombre De la tienda Y se marchó El perro comenzó A ladrar otra vez El anciano Comprendió Lo que quería hacer Sofía el amigo Abrió la puerta Y gritó ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú, chico! ¿Quieres una de mis paletas? El niño miró Hacia atrás confundido Mientras el perro Lo empujaba Y jalaba Para que volviera a la tienda Toma Aquí tienes una Dijo Mablemente el anciano El chico con asombro Dijo ¡Gracias! ¡Gracias, señor! Pero la felicidad Se esfumó Al recordar Que no tenía dinero No pudo pagarla Tristemente Negó Tocándose los bolsillos ¡No te preocupes! ¡Es un regalo! ¡Solo a siempre Algo bueno por los demás! Tiernamente Invitó al niño A tomar la colorida paleta El niño muy feliz Y con una gran sonrisa De oreja a oreja Dijo ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Gracias! Se marchó Esta vez alegre a su casa Sin saber Que aquella recompensa Fue el resultado De haber ayudado A un pequeño caracol A cruzar la calle Valeria es una gran escritora Y madre de cuatro hermosos hijos Nació en Chile Y actualmente vive en Estados Unidos Su primer cuento que escribió Fue Yo quiero saltar Un hermoso cuento De como un gran acuajo Se transforma en una ranita Pero su vocación por las letras No terminó con ese cuento Su mente creativa Seguió volando Volando Y creando Actualmente podéis encontrar en Amazon El cuento que os estoy narrando Un tesoro en el enero Y el balón rojo Tanto en inglés Como en español Son tres hermosos cuentos Que para mí Junto a Yo quiero saltar Ha sido increíble Poder añadirlos a mi colección privada Son unos cuentos que no dejan indiferente a nadie Los hermosos cuentos de Valeria no solo entretienen a los niños También nutren y les llenan sus hermosos corazones de valores A mi hijo le encantan Bueno queridos lectores Espero que os haya gustado mucho este cuento Y habéis visto Como cuando uno se porta bien con los demás Sin darse cuenta Se genera Una cadena de favores Una cadena de amor Y las cosas buenas que hacemos en la vida Antes o después La vida nos las devuelve Como le ha pasado al chico de esta historia Así que ya sabéis Hay que ser buenos Y ayudar a la gente Que lo que queréis para vosotros Debéis hacer para los demás Un beso muy grande Y nunca nunca Dejéis de leer Mua Mua